Una reflexión para cada día del Adviento Hoy sábado, 14 de diciembre, el Evangelio según San Mateo nos hace una invitación. Hacer discípulos en toda la extensión de la Palabra. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. De este modo habló Jesús al decirnos que Juan el Bautista había sufrido todo lo que le quisieron hacer para matarlo, por hablar con la verdad. De esa misma forma, Jesús se compara con él y dice también, el Hijo del Hombre va a padecer en manos de los escribas, al referirse a su pasión. Jesús nos quiere como discípulos integrales. ¿Qué quiere decir esto? Como discípulos completos, ya que no podemos ser, con nuestra Palabra, esos discípulos, si con nuestro ejemplo no lo somos. Es preciso que veamos en el contexto del discipulado la posibilidad y la seguridad de ser otros Cristos, ya que Jesús espera que todos vayamos por el camino que Él nos señaló. El evangelista nos habla precisamente de este Jesús que va a padecer en manos de los escribas. Y Jesús no tiene empacho en decir que serán aquellos que son de su propia fe, aquellos que son sacerdotes, que son letrados quienes lo van a perseguir, ya que les ha hablado a la cara y les ha tenido que decir lo que está pasando en la iglesia de su tiempo. Por eso mataron al bautista, por eso lo matarán a él, de la misma forma que Jesús mostró a Santiago, a Juan y a Pedro en la transfiguración que Moisés y Elías estaban ahí para precederlo y para cumplir la ley y los profetas. De esa misma forma Jesús espera nuestra propia transfiguración. Espera que como discípulos vayamos poco a poco caminando para irnos transformando en otros Cristos. La pregunta sería para ti, si quieres hacer esta reflexión del Adviento, es de qué manera me estoy formando para ser un discípulo integral en Jesús. Integral en lo que se refiere a íntegro, es decir, que mi boca y mi ejemplo digan lo mismo. Segundo, de qué manera estoy participando con Jesús en la oración, en el sacrificio, en la vivencia de las virtudes, en la vivencia auténtica del Adviento, en una vida transformada y que los demás vean esa transformación y no ven esa contradicción que a veces nosotros mismos por nuestras caídas mostramos a los demás. Veamos la forma en la que vivió Jesús. Veamos la forma en la que habló Jesús. Veamos la forma en que se comportó Jesús. Lo estamos haciendo de esta manera porque la forma en que nosotros tenemos que pensar y hablar y ser es ser otros Jesúces, otro Jesús en el mundo. Así que el día de hoy, el Señor te invita a ser ese discípulo completo, con tu boca, con tu ejemplo, con tus obras, con tu testimonio, con tu entrega, que se vea que Jesús está unido, fusionado en ti y eres tú otro Cristo en Él y Él en ti. Que Dios te bendiga. Amén.